La Escuela Héroes del Cenepa del Cantón Palora fue la primera en apostar al retorno progresivo a las clases presenciales, recordó el licenciado Johnny Valseca, director del Distrito de Educación 14D02, que incluía los cantones Huamboya, Palora y Pablo VI. Nosotros como distrito hemos tenido la posibilidad desde el mes de octubre de aperturar la Escuelita Héroes del Cenepa, que está ubicada en la parroquia 16 de agosto, está en la comunidad Santa Inés, y está sin novedades porque previo a eso se ha hecho una concientización y un llamado a toda la comunidad educativa para que podamos cuidarnos todos, porque en este nuevo aprendizaje tenemos que apoyarnos y trabajar en equipo. Gracias a Dios hasta el momento no hemos tenido novedades. Están por sumarse tres escuelitas más a este retorno progresivo a clases, informó el licenciado Valseca. Asimismo en el mes de diciembre tuvimos la posibilidad de que sea autorizado por el COE Nacional las escuelitas Río Palora, que está ubicada en la parroquia 16 de agosto, la escuela 22 de diciembre, que igual está ubicada en la parroquia 16 de agosto en la comunidad de Anquan, y la escuelita Isabel de Godín, que está en la parroquia Rapicos. Ustedes ven que tuvimos una nueva resolución del COE Nacional y las mismas no se pudo generar el 4 de enero. Estamos de acuerdo a la resolución iniciar el 18 de enero, para lo cual ya se ha verificado. Las instalaciones están óptimas para recibir a nuestros estudiantes y hay que recalcar que esto es progresivo. Entonces en el plan institucional se tiene cómo se va a trabajar. No es que con los 30, 40 alumnos que tienen estas escuelitas van a regresar todos. Los estudiantes trabajan un día con primero o segundo, al otro día martes trabajan con tercero y cuarto, miércoles con quinto y sexto, jueves séptimo, y el día viernes hacen un acompañamiento y seguimiento de acuerdo al recorrido que ellos han hecho. Entonces es paulatino, por lo que las instalaciones están acordes para poder generar y construir un aprendizaje significativo. Y cabe recalcar que también como educación podemos ocupar áreas diferentes a nuestras aulas, porque eso nos ha enseñado esta pandemia, que debemos aprovechar el entorno que tenemos y en base a eso construir. Entonces todas estas situaciones están articuladas, están acompañadas por salud, y todo el recorrido que nosotros hacemos en estas instituciones verificamos justamente que no existan de pronto contagios ni existan partes que tengan situaciones de COVID. Salud nos acompaña mucho y en base a eso nosotros también generamos el acompañamiento a nuestras instituciones. ¿Cómo se ha venido trabajando en las demás escuelas? Le consultamos. Bien, nosotros hemos podido marcar una dinámica a nivel de los tres cantones. Trabajamos de lunes a miércoles haciendo acompañamiento y seguimiento y la entrega de las guías de aprendizaje. Que el Ministerio de Educación, acorde a nuestra situación, nos ha apoyado con el presupuesto necesario. ¿Y por qué lo hacemos esto? Porque ustedes conocen que nuestra provincia y nuestros cantones especialmente no tienen la conectividad. A pesar que tenemos en la parte urbana conectividad, sin embargo la mayoría de familias solo tiene por prepago o compra megas y eso no ayuda a construir. Entonces nosotros como distrito a través de las instituciones nos entregan las guías de aprendizaje acordes al medio y esas nosotros mandamos a la imprenta cada miércoles y los domingos llega este material para ser distribuido tanto en Guamboia, Pablo Sexto y Palor. Entonces ahí se requiere mucho el apoyo de nuestros docentes y quiero yo aprovechar para reconocer a nuestros docentes y a nuestros padres de familia que han generado un trabajo en equipo fructífero porque sin ellos es difícil en estos tiempos de pandemia construir conocimientos peor aún, aprendizajes significativos. Entonces nuestro apoyo por la falta de conectividad son las guías de aprendizaje y en base a eso nosotros tenemos de lunes a miércoles trabajan entregando guías, acompañando y haciendo el seguimiento y jueves y viernes planifican para la próxima semana. Es así como nosotros operativamente estamos dentro de nuestro distrito. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.